Buenos días, aquí estamos, mira con qué voy. Cuatro tomates que ha venido mi hermana. Basta nada, un ratito de nada, pero voy a llevarle cuatro tomates que los pruebe del campo. Bluey, quita. Está aquí el perro. Nos está grabando mi sobrinina, que se ha comprado también las chanclas rosas como las mías. Las fluchos estas. Igual, todos andamos. Pues hoy yo me he puesto las blancas, no sé para dónde las he dejado. Creo que las he dejado para fin. Bluey, que te quites. Bluey, vamos, vamos a llevarle a Bici, ¿verdad? Vamos a llevar al que tiene el de hino en la cámara. Un de hino que tiene en la cámara. Vale, no me he dado cuenta. ¡Qué bueno! ¡Qué buenos tomates! Mira, de los tomates estos que nos los dio activo Autista. ¡Qué bueno! Ah, qué bueno se están echando. De tus rosas. Qué bueno. Después tenemos, es repartir tomates para 7 y 8. Bluey, que te quites. Bueno, vamos a sentarme aquí en la puerta un rato. Sí, nos sentamos aquí, que aquí se sentaba antes toda la gente. Vamos a contar. ¡Qué buenos tomates! Eso. Vamos a... Lo que se hacía todas las tardes. ¿Qué haces, Marcos? Claro, se refroscaba en las calles. Ah, se ríe en las calles. Claro, toda la vida. Y para no gastar mucho... Pero no se me ha fregado mis luces, que me están fabricando. Sí, porque... A ver, estáte para allá. A ver, estáte para allá. A ver, estáte para allá. Mira a mi sobrinina, con la misma chancla. Aquí andamos todos con las chanclas rosas, las niñas. Mi hermano negra. Y Descarlo. Y mi otra hermana Descarla. Echando el agua para regar la calle, que esto era lo normal que se hacía antes, que antes... ¿Qué hacemos siempre que ven? Bueno, ¿qué hacemos? Y todas las vecinas. Las vecinas. Espera, que está aquí mi hermana. Las vecinas hacemos eso. Pues mi madre, en vez de fregar, hace todo, porque trabaja... Ah, está grabando ya. Me está diciendo mi sobrina que está grabando. Que tiene la uña como una tierra. Estaba haciendo una casita de tierra. Y le estoy viendo ahora la uña. Mira, ha venido mi hermana, que ha venido de Madrid. ¿Sabéis a qué ha venido? Cuéntaselo. He venido a dejarle el perro, que nos vamos a Tenerife y al Camino de Santiago. Y entonces el perro tiene que quedarse por aquí. Todo el mes. Se va a quedar en mi casa. Vamos a ver cómo se defiende el perro. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener perros, así que nos va a tocar tener este. Es que él nos adopte a nosotros. Que los perros, ya sabéis que los perros hay gente que le cae bien y gente que le cae mal. Pues las niñas están súper mosqueadas porque te lo dejo. ¿Por qué? Porque lo quería llevar a Tenerife. ¿Cómo van a llevar en un avión el perro? Eso no se puede llevar un perro. ¿A qué no se puede llevar? Claro. Y ahora el Camino de Santiago y el Camino de Santiago andando con el perro. ¿Y qué voy a hacer si yo tengo dos perros y una gata? Pues no lo tendrás que dejar también, pero lo tendrás que dejar cuando te vayas. ¡Ah, no! Tengo tres perros. Pues no lo sé. ¿Dante? Claro, ¿no ves? Yo también cuando me voy que le digo a tu padre que me cuide las ovejas y los perros. Le estoy a comer a los perros. Pues igual. Que no se quede cuando me fui. ¿A quién se le ha quedado el desplastico? Y... 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 Pero... Justamente se dejamos la gata a Marcos. Sí. Que como tiene gatos... La gata es de casa y no quiere irse a Marcos. Los perros se encargó Jesúsma de echarle. Marcos se encargó de Luis. Sí. O sea, que aquí nos turnamos para cuidar los animales de unos y de otros. Sí. Para. A ver cómo... Ah, vale. Bueno. El caso es que me está diciendo mi sobrina que le cuente una historia. Y digo, ¿pero qué historia quieres que te cuente de los tiempos de María Castaña? Sí. Te cuente una historia. Ahora va a hacer... Hizo los años. Tu tía Conchi. Te va a contar historias del día que nació Conchi. Bueno. Nos fuimos por la mañana a la mesa que teníamos que regar un montón de regados. Un montón de sembrados. Bueno, esa historia... Sí. Me acuerdo yo. Y yo me acuerdo por la tarde. Claro, porque nos subimos. Vamos. Ya sé. Y habíamos llevado a merienda para quedarnos a comer todos los días. Y sobre las seis de la tarde dijo, mamá, ¿qué voy? Que es de otro hermano. Que esa no es la de la Conchi. La de la Conchi es perfectamente. Estábamos en casa. Nos fuimos a la mesa, mamá y yo. Sí. Que me llevó a mí en el mulo montado. En el mulo montado. ¿Y quién subió el mulo del Cabresto? Nada más que yo. Ella, ella. No, mamá se sentó en el mulo del agua. No, no. Eso sería nuestro hermano. Hermano. Fuimos a llegar a la mesa. Mira qué historia de cuando nos fuimos a los chicos. Fuimos a las cinco o así. Llegamos allí como a las seis. Llegamos a la mesa. No llegamos ni a entrar ni a la mesa. Rompió agua. Allí... Entonces, ¿por qué me dijo a mí? Llévame para casa que van a hacer la niña. Sí, que van a hacer la niña. Eso. Estaba yo. Me montó a mí arriba. Estabas tú también. Sí, yo he traído el Cabresto. Me montó a mí arriba. Y ella se ha montado detrás con un niño. Eras yo. Eras tú. Pues la que llevaba el Cabresto era yo. Y ahí llegamos a casa y dice, os habéis quedado con mamá. Y me ha dicho, mamá, vete a llamar a la tía Cipriana. Que era la tía Cipriana la partera. Y me fui a llamar a la tía Cipriana. Pero eso volvimos por ahí. Volvimos a las seis de la tarde y llegamos. Nada más llegamos. Llegamos aquí. Sí, sí. Y yo me acuerdo de venir con el Cabresto y nada más llegué a casa, ha dicho, mamá, vete a llamar a la tía Cipriana. Y he llamado a la tía Cipriana y le he dicho, tía Cipriana, que me ha dicho mi madre que va a nacer ya el niño o la niña. Vamos. Y me ha ido y me ha dicho. Me he cruzado ahí en la cuarta tía Lenón y me ha dicho, como nos decían antes, vete por agua. Y ya se ha quedado la tía Cipriana y no sé si llamó el Amparo. No sé si te acuerdas. Yo solo me acuerdo del camino. ¿Solo del camino? ¿De cuándo? Pues yo me acuerdo de allí y de subir el mulo. Era la mula tuerta. Era una mula. La mula tuerta. Tuvimos una mula cuarenta y dos años. La mula es lindón para podernos subir. Y yo la estaba sujetando. Chantarra estaba comprando cuando subí ahí. Y la subí a otro. Primero es la siesta. Que tú tenías, tú tendrías cinco años. Yo tenía ocho. Ocho. Si yo le llevo diez. Claro. Ocho la José. ¿Tú seis? Pues yo me acuerdo. Pues con seis años, como tú Nayeli, tenía bici cuando nació Conchi. Eso fue la historia de los tiempos de María Castaña. Estamos aquí averiguándola. En esta calle es que corre mucho el aire. ¿No ves cómo se mueve la cortina? Por eso todas las vecinas nos sentábamos aquí. Aunque fuéramos nosotros. María, sigue entrando para dentro. José, sal para acá. ¿Qué quiere? Sí. Vamos al sereno un rato. Voy a ver el fútbol. Ah, vas a ver el fútbol. Ya no sabéis con Juan Carlos. Que está aquí, que lo vamos a grabar. Y dice que va a ver el fútbol. Que están viendo el fútbol. ¿Te das cuenta? Qué fresco se está ahí adentro, eh. Mira, yo siempre, mi sueño es ir ahí porque tengo la camiseta roja, porque soy de Usasuna. Ah, eres de Usasuna. Sí, de España. Anda. Porque mi tío es del fútbol. Entonces... O sea, que le gusta jugar a tu tío. Bueno. Que le gusta. ¿Te has enterado de la historia que le hemos contado de cuando nació Conchi? No he entendido ninguna palabra. No he entendido nada. No lo había entendido. Eso lo había entendido que Conchi hizo ayer los años. ¿Entendido? Pues ayer hizo los años Conchi. ¿No lo has felicitado? ¿No lo has felicitado? Que no está aquí. Contro, que tú quieres mucho a Conchi, Conchi quiere mucho a ti. ¿Te has felicitado? ¿Te aseguro? ¿Cuántos años? Sí. Pues los hizo ayer. ¿Cuántos años cumplía? 20. Todas cumplimos 20. Cumplimos 20. Hace unos años que ya todas cumplimos 20. No hemos vuelto a hacer años de los 20. En esta calle, habíamos muchas vecinas antes y nadie hacía años. Ah, mira. En esta casa hemos nacido nosotras. Sí, mira. Lo he enseñado. A ver. ¿La has enseñado? Mira, te la vamos a enseñar. Mira, aquí nacimos. Las primeras, las cinco primeras. No, las cuatro primeras, ¿no? No, no. Es la que ya, la tía Vita. La que está. Que la tiraron y está de obra. Es de domingo ahora. Un saludo para domingo. Eso. Esa, ahí hemos nacido. Ah. Porque nacíamos en la tía Vita. Sí. Mira, ahí hemos nacido. Por eso nos nacíamos en el hospital. En esta casa. Sí. Hemos nacido las cuatro primero. Después ya todas para abajo, para otra casa. ¿Para otra calle? ¿Por dónde subían? No, porque había una escalera. Esta era la puerta. Era la puerta de madera. Es que era una casa antigua, pero ahora está hecho por... Esta era la puerta de madera. Y aquí hay una puerta fina. ¿Entonces por qué hay eso? Porque lo hubiese metido Ángel. Y ahí arriba era donde estaba la habitación. El comedor estaba para atrás, porque esta casa tiene corral, tiene jardín, tiene de todo. Y la otra habitación para aquel lado. Solo tenía dos habitaciones. Y una salina, que les llamaban arcoba, que era una sala con las dos arcobas. ¿Por qué no pusieron una puerta? Pues era la moda que se tenía antes. Porque esta media hizo esto y ya... Y esto era la casa de la Paula y su hermana Teresa. Era muy buena. Y la otra de la María. Vecina, sí. Que se enganchó una vez de los pelos de mi padre con ellos porque habíamos reunido los niños. Nos habíamos peleado los dos, los niños. Sí. Esta mujer tenía cuatro niños y mi madre, pues yo... ¿Esa mujer de ahí quién era? La María. No me acuerdo yo de esa. Con la María. Pues me había peleado yo con Santiago. Y me dice que vino la María corriendo a reñirme a mí y dijo, papá. A la mía no le ríe nadie aquí los dos. Y se engancharon por los pelos. Vaya, vaya. La María se tiró de los pelos a papá. Que antes se peleaban mucho así los vecinos, eh. Y se pegaban todas las vecinas. Se pegaban. Cuando yo era chica la... Se pegaban. Sin embargo, mi madre no se ha peleado con nadie. Nunca en la vida. Esta Paula y la Felisa tampoco. Pero por aquí se peleaban todas. Y aquí unas cuantas vecinas peleonas. Y se tiraban por los pelos. La última que se peleó era ahí adelante. Hoy vino Abraham a ver la pelea. Una pelea que hubo dos mujeres que se querían pelear. Y había dicho, como ve aquí, yo les voy a agarrar por los pelos. Pero se peleaban y después al día siguiente ya están tranquilas. Se quedaban otra vez y se tenían que hablar porque mirad cómo estaba la puerta. Es que esto era de una casa y esta era de otra casa. Y aquella vivía otra mujer, la tenudora. Y casada tenudora que tenía dos hijos. Con eso nunca nos peleábamos. Esos eran muy dos, pero no nos peleábamos. No nos vamos. Ahora nos vamos a ir. Vamos a ir a ver Abraham. Te va a contar Abraham después la última pelea que dio él. Que de dos mujeres enganchándose. Se tiró todos los días diciéndome. He escuchado esta que se me han echado de los pelos con aquella. Todos los días decía. Pues yo voy a ver la pelea vigilándola hasta que se engancharon de los pelulazos. Pues esas son las cosas que le hemos echado la tarde. Mira la casina. Mira qué puertina esta. La casina de mi abuela. Las puertas. Las puertas de hobbies. ¿Mi hobby? La puerta de miniatura. Sí, esta era de la abuela. Mi abuela me dio unos 60, la chiquina. Dicían que era buena moza, pero me dio unos 60. Sí, porque entraba bien por ahí. Es que aquí en esta calle estamos todos. Allí vivió tía Trini también. Allí vivía. No, ahí tía Luper. Hoy tía Trini cuando reformó que vivió en esa casilla. En esa casa vivía. Yo recuerdo cuando hizo su casa. En esa casa vivía la tía Julia en las chelas. Pero se la dejaron para que viviera mientras arregló la casa. Yo no estaba aquí. Recuerdo ese invierno. En el tiempo de obra yo no estaba aquí. Lo recuerdo yo. Esa casa era de la Julia en las chelas. Ah. No, no. No, aquella de Camilo. Aquella donde... La de Camilo era de la tía Julia en las chelas. Yo cuando vivía aquí era la que vivía ahí, la tía Julia. Y el tío León. León se llamaba. León. León se llamaba. León se llamaba. Los llamábamos tíos. Sí. Las tías. Menos a estas dos. Esta porque era viuda. Porque eran solteras. Las solteras no eran tías. Esa era la pobre y feliza. Los demás. Las tías a cinta. Bueno, la tía Doral la llamábamos tía Doral también. Era joven. La María María llamábamos... Se adquiría categoría con los años. Y el sillero vivía aquí. El sillero. Que se murió. Y ¿sabes lo que tiene puesto en el papel? Es que le vendió otro capito a la mamá. Ah, y el papel que todas... El papel que si alguna vez venden la casa tenía que... Que es con la condición que fuera para nosotros. Pero bueno, mi madre le había comprado lo poquino que tenía lombrino. Ahí está la jacinta. Mira, esta casa son unos que están para Brasil. Y como están para Brasil, se la dejaron a un primo. Pero no tiene papeles. Esta es la casa. Pues aquí vivía tu madrina. ¿Aquí vivía? Aquí vivía tu madrina. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las cuatro hijas vivieron aquí. Nacieron aquí. Ah, yo solo las conocí allí arriba. Claro. Entonces yo nací allí. Me llevo pocos meses, tres meses con la Bienve. Claro, por eso está... Por eso siempre de niña hemos sido amigas. Anda. Y allí las ángeles. Y allí las petras, las pitoras, que le compró todo. Yo todo está. A mi mamá le compró todas las fincas, menos la casa que se compró caminos. Y eso ya no conozco. Y el día que se fue para el Bilbao, para el norte, que sería para el norte, sacó todas las sillas, sacó todas las puertas, todas las vecinas, le compraron sillas, todo, todo lo que tenía para recaudar dinero y irse para el norte. Y se fue para el norte. Marín. Los olivos se los había comprado todas. Dime. ¿Cuándo vamos a casa? Sí. Ahora nos vamos a casa. Ya hemos contado la historia a los seguidores. Porque a ti ya viste yo que no te ha interesado, ¿a qué no? Sí. Porque no nos has entendido de nada. No he entendido ni una palabra. Ni una palabra. Solo he entendido que con Checho los años. Eso sí lo has entendido. Que las calles de los pueblos se vacían. Y que las calles de los pueblos se vacían. Una calle que yo la he conocido toda llena de gente. Y ahora no. Ah, y aquí vivía la Amelia. Sí, con ocho hijos también. Sí. Ocho tiene la Amelia, ¿no? Sí. Hola, Milly. Sí. Hola, hola. Misi. Ah, Misi. Pensé que me decías a mí. No, Misi, la gatina que viene ya. Uh. Están teniendo gatillos. ¿Cómo está así? Están teniendo gatillos. Pues mira cómo lo han dejado de delgar los gatillos. De tanto mamar. Sí. De tanto mamar. Bueno, en el caso es que ya me voy a despedir desde la Extremadura dura. Pasar buen día cuidarse. Un vídeo como la vida misma. Se ha grabado. Sí, se ha grabado.